¡Mmm! ¡Trolero! ¡Nos hemos quedado dormidos en clase! ¡No! ¡Ay, no! Lo siento mucho, profesora. La respuesta es cuatro. ¡Trolero! Acuérdate de lo que dijeron, que por anoche los... 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 los colegios se llenan de zombies por todos lados. ¿Qué dices? Anda, ¿quién te ha contado esa trola? Eso es mentira. Solo tienes que mantenerte escuchado y escuchar. Ahora me entiendes y me crees. ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Se escucha el conserje creñir! ¡Que no es el conserje! ¡Que el conserje se ha ido a casa! ¡Que está todo lleno de zombies, trolero! ¡Y hemos dejado solo... hemos dejado solo a Joaquín! ¿Pero has traído los deberes o no? A ver. ¡Trolero! ¡Que no te lo tomes a broma! ¡Que está todo lleno de zombies! ¿Cómo que Joaquín no está? ¿Dónde has dejado a Joaquín? No me acuerdo. ¿Cómo? ¡Hay que ir a buscar a Joaquín y huir de este colegio! ¿Aquí qué hay? Porque hay dos cofres aquí. ¡Eh! ¡Oh! ¡Y esta, trolero! Este es el mío. Está de color verde, claro. ¡Oye! ¡Chaval! A lo mejor la profesora nos ha dejado esto. ¡Ten muchísimo cuidado! No me apuntes a mí con eso. ¡No me apuntes a mí con eso! ¡No me apuntes a mí con eso! ¡No me apuntes a mí con eso! Tranquilo, tranquilo. Ya está. Espérate. ¡Ay! Es que, claro. Bueno, voy a recargar. ¡Nos vamos a rescatar a Joaquín! ¡Joaquín! ¿Dónde estás? A ver, aquí hay un montonazo de zombies, ¿eh? ¡Ten mucho cuidado! Tranquilo, yo te cubro. ¡Venga, vamos a ver! A ver, de momento aquí parece que no hay ninguno, ¿eh? Todo está en orden por ahora. Vale, vale, vale. Vamos a ver por aquí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Mira, aquí hay, aquí hay! ¡Toma, toma, toma! ¡Maldito sea! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale! ¡Quito esto, quito esto, quito esto! Vale, vale, vale. Bien rompido. Vale, por aquí. Aquí está abierto, pero no hay nada. ¿Dónde estará el Joaquín? ¡Eso es un tema! ¡Mira! Aquí también hay. Voy a romperlo. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Joaquín! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Listo! Vale. ¿Dónde podría estar Joaquín? ¡Joaquín! No está. ¿Todo eso son cosas de zombies? ¡Ay, qué turra tener que romper todo eso! ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Joaquín! ¿Dónde está aquí? ¡Joaquín! Oye, aquí suenan muchísimos zombies. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, aquí hay, aquí hay, aquí hay. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Vale, un momento, esto es mejor. ¡Oh, aquí abajo! ¡Ten cuidado! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Invasión! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Hay muchísimos zombies! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡La puerta de la isla! ¡Pero cuántos vienen por ahí! ¡Ayuda! ¡Toma, toma, toma! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¿Pero de dónde salen? ¡Mátalos, mátalos! ¡Vale, vale, mátalos! ¡Trolina, mátalos tú! ¡Tú puedes, eh! ¡A punto de la cabeza! ¡Han salido muchísimos! ¡Venga, toma, 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 toma! ¡Que me voy a quedar sin munición! ¡Vale, voy a romper los spawners! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Puedes con ellos! ¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes! ¡No me han perdido, tranquilo! ¡No estoy infectado! ¡Vale, pues menos mal, macho! ¡Vale, tendremos que bajar de este edificio, ¿verdad? Sí, en este edificio parece que no va a estar, ¿eh? Yo creo que no tiene pinta. ¡Vale, aquí hay otro spawner! ¡De hecho, hay dos! ¡No, no, 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 no! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Listo! ¡Ya no hay! ¿Podemos tirarnos por aquí? ¡No, no, me hago daño! Yo no lo haría, la verdad. Podiendo bajar por las escaleras, tendría más cuidado, sinceramente. Vale, por aquí no hay nada. ¡Estupendo, vale! Podemos continuar de forma sencilla, ¿eh? Vale, vale, vale. Creo que por aquí... ¡Un respiro! ¿Por aquí podemos bajar? ¡Fíjate! Esto... ¡Uy! Esta es la clase de chino. No sé si es de chino, la verdad, o de japonés, pero... ¡Pero aquí, por aquí! ¡Mira, trolero! ¡Aquí hay un montón de zombies también! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dale, dale! ¡Vale, perfecto! ¡Hay que romper eso, hay que romper eso, hay que romper eso! ¡Hay que romperlo! ¡Rompemos, lo rompemos! ¡Vale, fuera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Salimos por aquí! A ver... Eh... La salida tiene pinta de existir. ¡Mira, aquí hay una salida, eh! ¡Ah, esta es la clase de coreano! ¡A ver! ¡Pero aquí es a campo abierto! Yo tendría mucho cuidado, la verdad. ¡A ver! ¡Hay que romper todos los...! ¡Pero por dónde vamos! ¡Es que hay un montón de caminos! ¡Rompo, rompo, rompo! ¡No lo sé, no sé! ¡No sé por dónde ir! ¡Vale, rompo, 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 rompo! ¡Yo rompo aquí! ¡Vale, vale! ¡Hola, hola! ¡Trolero, aquí tiene pinta de haber algo, eh! ¡Aquí tiene pinta de haber algo! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale, vale! ¡Rompo, rompo, rompo, rompo! ¡Vale, rompo esto! ¡Hay dos cofres aquí, trolero! ¡Hay dos cofres, ven! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Hay aquí dos cofres! ¡Uy, pero están... ¡Ay, están súper custodiados, trolero! ¡Vale, vale! ¡Empiezo a romper! ¡Rompo, rompo! ¡Rompe, trolero! ¡Yo te cubro! ¡Yo te cubro! ¡Hala, hala! ¡Te cubro, eh! ¡Rompo más! ¡Te he cubrado! ¡Vale, rompo aquí! ¡Halbido pequeñito! ¡Vale, vale, vale! ¡Uf, chaval, uf, chaval! ¡Uf, chaval, uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! ¡Uf, te he puesto delante! ¡Me has dejado a medio corazao! ¡Fuego corazao! ¡Fuego, amigo! ¡Medio corazao! ¡Vale, fuera! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Recarga, trolero! ¡Recarga! ¡Rompe, rompe! ¡Rompo! ¡Vale! ¡Rompo aquí también! ¡No pones, no pones el zombis! ¡Olo, oló, oló! ¡Espera, espera! Toma, 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 toma! ¡Vale, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Tengo que comer, me tengo que alimentar. ¡Vale, perfecto! Esto por aquí, listo. ¡Y esto por aquí, listo! ¡Vale! ¡Sigue disparando, sigue disparando! ¡No pares! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Está listo, está limpio, creo, eh! ¡Ay, ya hemos limpiado la zona! ¡Uf, chaval, madre mía! ¿Y estos cofres? Aquí hay dos cofres, eh. A ver. A ver, ¿qué hay aquí? ¡Hala! ¡Bueno, estupendo! ¡Qué bien puesto! ¡Mira qué armadura, qué bien me queda! ¡Ahora sí, trolero! ¡Ahora sí que estamos súper chetados! ¡Vale! ¡Uf, vale! Me quedan unas cuantas balas, pero por si acaso nos quedamos sin balas, tenemos una espada fantástica. ¡Sí, está reluciente! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Hay que seguir buscando a nuestro amigo Joaquín! ¿Pero dónde estará Joaquín? ¡Ay, es que no tengo ni idea! ¡Vale, deberemos ir hacia la derecha, yo creo! ¿Por aquí? Hombre, no creo que esté Joaquín en campo abierto, la verdad. Sería muy estúpido por su parte. ¡Vale, vale! ¡Rompo esto! ¡Estupendo! ¡Vale, rompo esto! ¡Estupendo! ¡Vale, por cierto, no aparecen muchos zombies ahora! ¡Cuidado! ¡Mátalo, mátalo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Vamos aquí a mirar! ¡Toma, tonto! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Vale, yo creo que podemos entrar aquí a mirar, eh, trolero! ¿Quieres que estar aquí? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Vale, perfecto! ¡Uy, uy, chaval! Aquí dentro puede haber una liada, puede haber una liada, trolero monumental, eh. ¿Vale? ¡Te rompo, te rompo! ¡Te cubro, te cubro! ¡Toma, toma, toma! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Es que aquí hay mucha zona para investigar! ¡Uy, uy! ¿Tú crees que estará a lo mejor en esta zona? ¿Este edificio qué es? ¿El laboratorio o qué? A ver, entramos. Aquí no hay nada. ¡Aquí no hay nada, trolero! Pero aquí hay muchísimos zombies. Aquí podría haber algo. A ver, a ver, venga, vamos para adentro. ¿Por dónde se entra? Por aquí. ¡Vale, te sigo! Venga, vamos, 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 vamos. Un momento. ¡Hola, buenas tardes! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vama! ¡Toma, toma, toma! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Cuántos han aparecido de repente! ¡Voy a romper rápido! ¡Uy, uy, uy! ¡Me he quedado sin munición, me he quedado sin munición! ¡Recarga, recarga! ¡Recargo, recargo, recargo, recargo! ¡Te cubro, te cubro, te cubro, te cubro, te cubro! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Ya está! Vale, ¿hay algo aquí? Aquí no hay nada. Pero siguen sonando muchísimos zombies. ¿Y aquí? ¿Hay algo? No, pero rompe esto. Vale. Uf. Vale, pues no parece que hay nada aquí, la verdad. ¡Ay, yo no he sentado para nada! ¡Oh, Lines! ¡Hemos perdido! ¡Ay, pero hay escaleras hacia arriba! ¡Cuidado! Subimos, 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 subimos. ¡Ay, la que hay aquí liada, trolero! ¡La que hay aquí liada, trolero! ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, que saben abrir puertas! ¡Cuidado! Vamos, 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 vamos. Hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos, hay muchísimos, recargo. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Espada, espada, 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 espada! ¡Perfecto! ¡Claro que sube uno detrás! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Dentro hay un montón de spavones! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Vale, perfecto! ¡Lo rompemos, lo rompemos, lo rompemos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Y listo! ¡Listo! Y no hay nada aquí, ¿no? ¡Qué triste, tío! ¡Qué lamentable! ¡Vale! ¡Vaya manos de aquí! ¡Hay que huir! ¡Aquí definitivamente no está nuestro amigo Joaquín! ¡Eh, yo creo! ¡Y si vamos a este lugar! ¡A campo abierto! ¡Pero si habías dicho antes que a campo abierto no iba a estar! ¡Bueno, pero ahí sí, sí! ¡Ya, claro! Ya como última esperanza... ¡Claro, es que no creo que esté en ninguna clase, la verdad, metido! Yo creo que se habrá metido... ¡Hombre, le gustaba mucho la lengua, eh! Sí, le gustaba la lengua, sí, pero no sé yo hasta qué punto... ¡Mira! ¡En el campo de fútbol igual! ¡Sí, también le gustaba jugar a la pelota! Eh, pues a ver, campo de fútbol... Aquí no parece que esté tampoco, la verdad. Aunque hay dos campos de fútbol, ¿eh? ¿Vale? Oye, menos mal que no estén apareciendo ningún zombie de estas cosas, ¿eh? Sí, por fin nos dan un respiro. Si ya nos hemos quedado casi sin balas. La verdad es que sí, y hoy me quedan poquitas. Oye, igual podríamos dejar estos spawners. No parece que estén apareciendo ningún bicho de esto, la verdad. Bueno, nunca te puedes fiar. Vale, hay que entrar al campo de fútbol, ¿eh? ¡Ay, qué! ¿Cómo entramos? Pues por aquí, mira. ¿Has visto? Uy, te van a engañar, te van a regañar. Bueno, que me regañen. Si me han dejado aquí... Vale, aquí no está apareciendo ningún bicho, así que... No voy a molestarme en romperlo. Me da muchísima pereza. Eh, ¿hay algo aquí? ¿Tú crees que podremos encontrar algo épico aquí? Pues a ver, yo ya estoy mirando a lo lejos y no veo nada. Eh, pero igual tu vista no ve muy bien, la verdad. Puede ser que estoy un poco ciego, sí. A ver si hay algo por aquí. En principio no hay... No hay nada, tío, de verdad. ¡Qué tristeza! ¡Ajá! ¿Qué? Tenía yo razón. Toma. Pues sí. ¡Oye! ¡Eh! ¡Dos cofres han aparecido de repente en esa esquina! ¿Qué dices? ¡Fíjate! ¡Tu vista nos ha engañado! Pero se han aparecido solos. ¿Qué es esto? ¡Ay, no! Sí, hombre. Trollero, esto es súper épico. A ver, ¿cómo funciona? Ten cuidadín, eh. Ten cuidadín. Yo me estoy llevando... ¡Tonto el último! ¿Qué acabas de hacer? Acabo de destruir uno de esos. ¡Tonto el último! ¡Trollero! ¡Trollero! ¡Esto es súper épico! ¡Con esto podremos salvar a Joaquín! Ahora solo hay que encontrar a Joaquín. ¡He encontrado la salida! ¡Aquí! Vale, hecha la salida. ¿Pero qué tal esta? ¡Mejor, mejor! ¡Mejor, ¿verdad? ¡Vale, vale, vale! Vamos a ir buscando a Joaquín. Lugar por lugar. Con un bazooka. ¡Por allí! ¿Qué acabas de hacer? Imagínate que llega a ver esta Joaquín ahí dentro. Verás el profesor de lengua. Ten cuidado, vaya a ser que esté Joaquín por aquí y lo acabas de matar. ¡Aquí dentro! ¿Aquí? No, aquí no está. ¡Ay, no! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¿Dónde estás, Joaquín? Aquí tampoco está Joaquín. ¡Joaquín! Tío, de verdad. No nos tendremos que enfrentar a un bicho súper gigante, ¿no? ¿Pero cómo no vamos a tener que enfrentar a un bicho súper gigante? ¡Cuidado! Ya está. Vaya turta le ha dado a eso. Que había un generador de nada. ¡Joaquín! 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 ¿Eh, Joaquín? ¡Sí! ¡Está aquí Joaquín! ¡Joaquín! ¡Hola, pequeñajo! Vale, hay que pillar la cuerda, Toledo. Rápido, píllala. Antes de que se vaya. ¡Ah, sí! ¡Míralo! ¡Épico! ¡Píllalo, píale! ¡Van aquí, ven! ¡Qué rápido es, macho! ¡Que nos vamos! Vale, ahora hay que llevarse a Joaquín fuera de aquí. Aquí hay una salida. Será una entrada. Bueno, como quieras verlo, la verdad. ¡Venga! ¡Venga, genio! ¡Para adentro! ¡Vamos, Joaquín! ¡Sube, sube! ¡Qué grande, Joaquín! Vale, hay que librar a Joaquín de todos los males. Y hay que salir de este colegio lo antes posible. Vale, esto fuera. Bueno, aquí no aparecen, parece, ¿eh? Mira cómo lleva Joaquín. ¡Venga, Joaquín! ¡Dale ahí! ¡Ay, no puedo salir! ¡Uy, qué rico eso, eh! ¡Ahora tienes una salida perfecta! ¡Venga, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Están saliendo ahora! ¡¿Dónde?! ¡Pero corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Toma! ¡Hola! Me he pasado, ¿no? Un poco. Pobrecitos, tampoco eran tan agresivos. Y que es cierto que es que Tebazuca estaba bastante chetado, la verdad. ¡Venga, hay que salir de aquí, eh! ¡Ten cuidado, Joaquín! Y nosotros te cubrimos. Madre mía, Joaquín. Oye, ¿dónde has aparcado el coche? Creo que no he venido en coche hoy, no me acuerdo, la verdad. ¡Ay! Pero podemos salir, creo que la salida estaba por aquí. No, por aquí hemos venido. ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí está la salida, 100%. ¡Cuidado! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. ¡Hace! Vale, ya está. Es que había aquí un zombi. Y digo, nos va a atacar, hay que tener cuidado. Vale. Mucho cuidado. Esto fuera también, perfecto. Vale. La salida tiene que estar por aquí, Toledo. Estoy 100% seguro. ¡Mira! ¡Rápido! Mira, Joaquín, ¡corre! Menos mal que ahora no hay ningún zombi, eh. Nos está salvando la vida eso, literalmente. Sé que hemos destruido todo, menos mal. Menos mal, tío. Porque si no, esto sería súper complicado. Vale, yo voy por delante. Por si acaso sale algún zombi travieso como este. ¡Hola! ¿Dónde se ha tirado? No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, yo por si acaso tengo un cuidado. Esta zona no la hemos limpiado, Haceruski. Esta zona no se ha limpiado, no. Pero bueno, poco a poco lo voy limpiando. Menos mal que los zombis aquí no aparecen. Vale, vamos por esto. Atajamos por aquí. Atajamos por aquí, trolero. ¡Rápido! Venga. Ven, ven. Aquí no creo que haya zombis. ¿Cabe por la puerta? Sí, cabe. ¿No estás tan gordo? Tranquilo, no estás tan gordo. No pasa nada. Toma, toma, toma. Vale, perfecto. Aquí hay otro spawner. Toma, toma. Yo no sé si hemos hecho bien atajar por aquí. ¡Cuidado! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¿Está bien, Joaquín? ¿Por dónde seguimos? Por recto, 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 recto. ¡Detrás! ¡Ay, casi se come la Joaquín! ¡Uy, uy, uy! Vale, vale, cubro yo, cubro yo, cubro yo, cubro yo, cubro yo, cubro yo. Cubro, cubro, cubro. ¡Cuidado! Vale, perfecto. Cubro, cubro. Casi le das a Joaquín. ¡Cuidado! No, imposible. ¿Cómo lo voy a dar yo a Joaquín? ¿Ha llegado hasta el final? ¿Está todo bien? Sí. Está todo bien. Vale, perfecto. Salimos. ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Uf, Joaquín! ¡Uf, Joaquín! ¡Uf, Joaquín! Vale, listo. ¡Perfecto! Estamos en el aparcamiento. Pues tiene que estar por aquí la salida. ¡Cuidado, aquí vienen muchos zombies! ¡Ah, me das a mí! Si no te he dado. Estoy matado, sí. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, vale, estoy perdiendo esto. Están perdiendo aquí. Vale, vale. ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vale, Torero! ¡Creo que la salida está por aquí! ¡Hay que ir rápido por allá! Vale, esto fuera. ¡No te fuentes! Esto fuera también. ¡Perfecto! Esto no lo llevamos tan bien. Y esto también fuera. Por si acaso, que no quiero sorpresar. ¡No, no! Creo que movimos por aquí. Por aquí está la salida. ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos, Joaquín! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Joaquín! ¡Joaquín! ¡Mira! ¿Qué pone aquí? Dice... Que sería falta esta clase de coreano, pedazo de tonto. ¡Corre! Yo creo que esto es japonés, pero bueno, lo que tú digas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos de aquí! ¡Hay que esperar al bus! Torero, ¿pasa un bus ahora? ¿Cómo va a pasar un bus hasta ahora? ¡Corre! ¡Vamos, ¡corre! ¡Corre! ¡Corre, Joaquín!